Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Hoy día empezaremos el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 3. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. En esta ocasión te voy a acompañar a desarrollar las actividades del área de personal social. Y nos preguntamos, ¿estamos cuidando nuestra salud? ¿Quieres saberlo? Vamos a averiguarlo en esta actividad. Iniciaremos conociendo el propósito de la actividad del día de hoy. Hoy día vamos a reconocer las acciones que realizan las personas y que favorecen o afectan el cuidado de la salud. Ya sabes que para lograr nuestro propósito tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, identificar y dialogar sobre las acciones que favorecen o afectan el cuidado de la salud. Luego, dibujar o escribir acciones que realizan en familia para cuidar su salud. ¿Estás preparado para empezar? ¿Listos? ¡Vamos a comenzar! Para iniciar esta actividad quiero que observes a esta familia y vamos a escuchar el diálogo que ellos tienen. ¿Qué hacemos en familia para cuidar nuestra salud? Nosotros hacemos mucho ejercicio. También nos alimentamos saludablemente. Comemos frutas, verduras, entre otras cosas. ¿Y por qué debemos cuidar nuestra salud? Es muy importante cuidar nuestra salud porque de lo contrario nos podemos enfermar. Entonces, ¿cómo debemos cuidar nuestra salud? Lavándonos las manos y abrigándonos para protegernos del frío. Así evitaremos enfermarnos. Bien, ahora tú también puedes dialogar con tu familia teniendo en cuenta las preguntas antes planteadas para saber cómo cuidan su salud. Después de dialogar con un familiar en familia, vamos a leer los siguientes casos. Te voy a presentar primero el caso de Pepe. Pepe estaba jugando con una pelota en su huerta. Su mamá le dijo que por favor almuerce mientras ella terminaba de vestir a su hermanito. Pepe tenía hambre y sed, por lo que se puso a almorzar con prisa y sin lavarse las manos. Por la tarde, Pepe sintió dolor de estómago. Estuvo muy mal, imagínense. ¿Alguna vez te ha ocurrido lo mismo que a Pepe? Vamos a escuchar qué le pasó a Juana. Este es el caso de Juana. Juana estaba en su patio jugando con su gatita. De pronto sintió hambre. Entró a su casa y fue al baño a lavarse las manos con agua y jabón. Luego de secarlas, se dirigió a la cocina a pedirle una fruta a su mamá. Su mamá le preguntó si tenía las manos limpias. Juana se las mostró y al verlas aseadas la felicitó. No, seguramente te ha pasado lo mismo que a Juana. Tú sueles lavarte las manos antes de consumir algún alimento, ¿verdad? Bien, ahora vamos a contestar algunas preguntas de acuerdo a los casos que hemos escuchado y hemos leído. ¿Qué acciones realiza Pepe que contribuyen a su salud y por qué? ¿Recuerdas qué hacía Pepe? Bien, hemos leído que Pepe practica deporte porque él estaba jugando en su huerto. Y también come sus alimentos, ya que hizo caso a su mamá de ir a almorzar. ¿Qué acción hace Juana para cuidar su salud? ¿Qué opinas de lo que hace ella? Juana se lava las manos antes de comer. Yo pienso que hace bien porque así ella está cuidando su salud. Va a evitar enfermarse. ¿Qué acción realizó Pepe que afectó su salud? ¿Y qué le dirías? ¿Recuerdan a Pepe? ¿Qué hizo él? ¿Qué cometió? ¿Qué acción hizo? Que él perjudique su salud. Correcto, él no se lavó las manos antes de almorzar. ¿Y qué le diríamos a Pepe? Muy bien, que debe de cambiar sus hábitos, que antes de almorzar o de comer algún alimento, debería lavarse las manos. Y así evitaría aquel terrible dolor de estómago que le dio por la tarde aquel día. Ahora, contestemos esta súper pregunta. ¿Las acciones que realizan Pepe y Juana favorecen el cuidado de la salud? ¿Qué piensas? ¿Por qué crees eso? ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir tu respuesta en una tarjeta como la que te presento. Después vas a leerla con ayuda de un familiar y corregirla si es necesario. Te muestro un ejemplo. Marina escribió su respuesta en esta tarjeta. Luego, con ayuda de un familiar, la ha corregido. Si lo necesita, para que pueda entenderse mejor. Y de esta manera, ella se va a dar cuenta de aquello que necesita mejorar. Ahora te toca a ti. Escribe tu respuesta en una tarjeta y luego compártela con tu familia. Ahora vamos a leer un texto sobre el lavado de manos. Así nos podremos informar un poco más. La importancia del lavado de manos. Lavarse las manos es un hábito que se debe practicar desde que somos niñas o niños. El lavado de manos es una de las medidas más importantes para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Cuando las personas tienen las manos sucias y se agarran, por ejemplo, la cara, los ojos o la boca, corren el riesgo de encontrar enfermedades, porque los microbios que están en las manos pueden ingresar a nuestro cuerpo. Debes saber que los microbios son invisibles a la vista humana. No los podemos ver. ¡Guau! ¿Sabían eso chicos y chicas? Bien. Con el lavado de manos podemos prevenir muchas enfermedades, por ejemplo, la diarrea, las enfermedades respiratorias y las infecciones a la piel. Lavarse las manos es una práctica sencilla. Solo requerimos como mínimo 20 segundos para asearnos las manos con agua y jabón y así eliminar a los microbios. Ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Después de leer el texto podemos responder a esta pregunta. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? En tu hoja de reuso o en tu cuaderno de personal social, contesta esta pregunta. Puedes iniciar escribiendo, debemos lavarnos las manos, ¿por qué? Y recuerda aquello que hemos leído. ¿Qué pasaría si no nos lavamos las manos? ¿Qué ocurriría si nosotros comemos con las manos sucias? ¿Qué nos podría pasar? Ahora tienes la respuesta. Escríbela en tu cuaderno de actividades. Seguidamente vas a observar el siguiente cuadro. Y también las acciones de cada imagen. Y vas a contestar lo siguiente. ¿Cuál de las acciones ayudarán a cuidar la salud? ¿Y por qué? Observe estas acciones. ¿Estas acciones ayudan a cuidar la salud? ¿Qué piensas? La primera acción. ¿Ayudará a cuidar la salud de las personas? Si tu respuesta es sí, explica brevemente por qué. Si tu respuesta es no, también explícala por qué piensas que no. Puedes iniciar colocando sí, por qué. Finalmente vamos a escribir o dibujar acciones que realizan en familia para cuidar su salud. Ya sabes que luego de leer el caso de Pepe y Juana y también habernos informado con el texto la importancia del lavado de las manos, ya estamos listos y preparados para poder dibujar y escribir esas acciones. No a aquellas acciones que tú practicas en familia y hacen que cuides tu salud. ¿Listo chicos? Pues con eso hemos terminado. Por lo tanto, es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Con ayuda de un familiar, evalúa los logros que has obtenido en esta actividad. Lee los criterios y marca con un aspa o un check según el progreso de tu aprendizaje. Lo habrás logrado, lo estás intentando o necesitas apoyo. Yo estoy súper segura de que te fue excelente. Bien, ahora sí, me despido y te cuento que nos vemos en un próximo video y en una próxima actividad. No olvides lavarte las manos. Cuídate mucho. Chau chau.